Sin bajar la mirada me han metido con mi jefe Tiene que ponerse verga y no se engruece, no se queje ni de ese orden servido En esta vida muchos la empezamos frío, hoy sonrío porque tengo la chanza De ver a mi morrito y eso es lo que me levanta, no creo que me entienda, pedido al guacha Salir es donde mismo paniqueados y ratas, en donde te ganchas o come Así está la balanza, cada quien sabe tu tope, ponte, dime si no has de escuchar Malditas voces me volvieron a estafar, ay, esta ansiedad se arrebata Debo tranquilizarme, alimentar mi alma, sincronizarme, pa' todo tengo chanza Tengo mucho en juego, si no sabe no venga a cagarla Loco de un hoguero, a faldas del cerro, haciendo realidad, escupiendo el mar, lo que empezó como un juego Felita inspiración, anoche toco mi puerta, completa discreción, allá nos vemos a la vuelta Pura buena sin receta, esta es mi vida, reflejada en mis letras Felita inspiración, anoche toco mi puerta, completa discreción, allá nos vemos a la vuelta Pura buena sin receta, esta es mi vida, reflejada en mis letras Mi padre me enseñó a luchar desde pequeño Y mi madre me dijo, no te rindas, ve por tu sueño Y ahora sigo firme, haciendo lo que quiero Me gusta el desmar, y sé como hacer mi dinero Pero no hay quien me tumba, estando de frente Soy un demente, que viene pegando bien fuerte Y muchas risas, escuchalo lejos Pero la vida a mi me enseña a ignorar a los pendejos Lejos de todo lo que estoy logrando Tú estás preguntándote cuándo Tú te la sigues curando, cabrón Mientras yo sigo avanzando Sigo vagando por una razón Porque aún me queda una inspiración Hacer un castillo donde está un cantón Y demostrarle al mundo quién soy, cabrón Bendita inspiración, anoche toco mi puerta Completa discreción, allá nos vemos a la vuelta Pura buena sin receta Esta es mi vida, reflejada en mis letras Bendita inspiración, anoche toco mi puerta Completa discreción, allá nos vemos a la vuelta Pura buena sin receta Esta es mi vida, reflejada en mis letras